Soy C.B. Díaz, del restaurante El Taller, en Puerto de la Cruz. Hola, C.B. Díaz, lo de él. Vamos a presentarles un plato que tiene como base varios productos del mar y de la tierra. Y, por supuesto, muchísimos sabores a Santa Cruz y, sobre todo, al macizo a Danaga. Se trata de una lubina ligeramente ahumada con vegetales del mismo lugar y gofio de millo. Lo elaboraré junto a mi amigo Mingo Álvarez y verán el fantástico resultado. Qué alegría venir a tu casa, amigo Mingo. Un gusto. Un orgullo, ¿eh? Cocinar en Santa Cruz hoy, ¿eh? Además, con estas vistas hoy aquí en Danaga, de Santa Cruz. Impresionante. Vamos a preparar una lubina. El berro va a estar presente, el comino, ese sabor a musma, a la tierra. Para ello tenemos varias elaboraciones. La primera que me vas a ayudar tú es hacer una leche de tigre. Quitamos el pescado y añadimos millo, piña de millo. Y vamos a macerar la cebollita, el millo, los tallos del cilantro. ¿Te encargas tú de eso? Sí, claro. ¿Qué más se me ocurrió para traer aquí a Santa Cruz? Puré de batata. Batata Danaga, para que le sirvas a tus clientes aquí en hotel sitio. ¿Nos cuentas un poquito qué es esto o cómo lo hiciste? Te explico. Lo que hemos hecho ha sido tostar cominos en una sartén. Le hemos añadido aceite de semillas y hemos añadido gofio. Y este es el resultado. Un aceite de gofio. El polvo va a ir hidratando ese aceite, lo va a convertir en sólido. Tenemos esta lubina que anteriormente hemos hecho una pequeña curación en una salmuera. Perfecto. Y luego le hemos dado un poquito de ahumado. Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina